¡Tenemos entradas para Super Mario Bros. la película! ¡Oh, sí! ¡Ya quiero ir a ver esa película! ¡Oh, va a ser genial! Sí, y hay algunas cosas geniales, como un cubo de palomitas de maíz que se parece al bloque de interrogación. ¿Pero eso no cuesta como 15 dólares? Creo que puedes gastar algunos dólares extra por la experiencia. Ah, sí, supongo que tienes razón. Es una oportunidad única. ¿Hay una película de Mario? ¿Cuándo se estrena? Papá, tu cerebro necesita una actualización. ¡Ah! Huele como a un día perfecto para mí. ¿Todos listos para irnos? ¡Claro que sí, Mario! ¡Vamos! Sí, yo también. ¡Comando Estelar! ¡Llévame al cine! Solo sube al auto, Bowser. ¡Muy bien, Luigi! ¡Let's go! ¡Oh, sí! Vamos a ver cómo lo hizo Chris Pratt, porque realmente no lo sé. Bien, chicos. Estamos a solo unos minutos del cine. ¿Cuáles son sus predicciones para la película? Luigi. Espero que haya árboles en la película. Nada, nada. Pero espero tener algo de tiempo en pantalla. Quiero verme en la película. Salías en todos los trailers. Diría que sí estarás en la película. Espero que lleguemos a ver algo de mí. Yo no contaría con eso. No te vi en ninguno de los trailers. O sea, sería genial. Ah, sí, pero tampoco mostraron gran parte de la película. O sea, la película dura como una hora y media y mostraron como diez minutos. Sí, pero suelen mostrar lo más importante. Si apareces, no creo que sea por mucho tiempo. Lo dudo. No me olvidarán. Soy un clásico. Ya lo verás. Espero que tengan nuggets de pollo en el cine. No sé si hay de eso, pero creo que tienen dulces y slushies, así que... ¿Slushies? ¿Me podré comprar un Slurpee? Es un té helado, pero sí, puedes comprarlo si quieres. ¡Genial! Compraré uno de esos sí o sí. Espero tengan frambuesa. Ojalá Junior no esté en la película. Oye, ¿por qué siempre me criticas lo que hago? Tú no... Solo vamos al cine. Bien, chicos. ¿Ya están listos para este momento la peli de Mario? ¿De qué hablas? Claro que sí. Esperamos como 30 años para una buena película. Esperen, sí apareceré en la película, ¿verdad? ¿Verdad? Bueno, creo que solo hay una forma de saberlo. Entremos y miremos. ¡Sí! ¡Hora de película! ¡Ah! ¿Pero qué? Ah, chicos, deberíamos entrar al cine pronto. La película podría empezar. ¡Oh, cierto! ¡La película! ¿Cómo podrías olvidar? Olvídalo. ¡Vamos! ¡Sí! ¡Volteretas! Tengo mis palomitas. ¡Oh, mira el póster! ¡Luigi, mira! ¡Necesito mi slushie! Bien, ahora voy a... ¿Cómo lo hago? ¿Presionar? ¡Ay, sí! Claro. Bien, solo me sentaría aquí a esperarlos. ¡Eso es! ¡Ay, se ve muy bien! ¡Ya quiero tomarlo! Bien, solo déjame llevarlo aquí. ¿Dónde están las tapas? O sea, hay una justo aquí. Creo que la usaré. Muy bien, tengo mi slushie. La tapa podría estar contaminada, pero no importa. Es un slushie de frambuesa azul. ¡Delicioso! Muy bien, estoy listo. ¿Y ustedes, chicos? Ya estamos listos hace tiempo, Luigi. Empieza en cinco minutos. En realidad, Mario, en cinco minutos y cuarenta y cinco segundos. Tú cállate. Leí en línea que hay una escena post-créditos. Donde yo aparezco y luego uso mis bolas de fuego y luego disparo fuego a través de la pantalla y todos en la audiencia se queman. ¡Eso suena genial! Bowser, eso viola las normas de salud. Mucho más que las normas de salud. Estamos divagando. Mejor vamos a ver la película. Llevaré mis palomitas. Muy bien, llevaré mi slushie. ¡Vamos! Bien, chicos, la película está al fondo o a la derecha. ¿Todos listos? ¿Cuántas veces vas a preguntarlo? ¡Claro que sí! Ok, solo me aseguro de que todos estén emocionados. Yo estoy emocionado por comer. Ven, dame algunas palomitas. Bowser, no te comas todo. La película no comenzó. La película puede esperar, papá. ¡Tengo hambre! ¿Qué están haciendo? Bowser, la razón por la que compramos un solo cubo es para compartirlo. No es saludable que tú te lo comas todo. Tú no sabes de salud. Y eres raro. ¿Qué están haciendo? Hola, señor. Vamos a ver la película de Mario. Es tan genial. ¿Usted la verá? Yo trabajo aquí y desafortunadamente esa película está agotada y la sala está llena. No entra nadie más. Disculpen. ¿Qué? ¿Agotada? Pero compramos entradas. No importa. Las entradas se agotaron. Váyanse. Espere, eso no es justo. Compramos toda la comida. Compramos las entradas. ¡Tenemos que entrar! No hay que decirles. Todo se agotó. La sala está llena. No caben adentro. Así que deben irse. No hay suficientes asientos. ¿Qué? Pero tenemos que ver esta película. Bien, chicos. Mejor vámonos a casa antes de pelear con este empleado porque no queremos que nos prohíban volver aquí. Queremos ver la película. Así que mejor nos vamos. Sí. Buena elección. No quieren que los demanden, ¿cierto? ¿Demandarnos? ¿Por qué? No hicimos nada. Mi abuelo demanda mucho de mí. Chicos, aceptémoslo. No creo que podamos ver esta película hoy. Vamos a casa y veamos la película otro día. ¿Ah, qué? Está bien. ¿Pero podemos llevarnos la comida? Me da igual. Solo no pueden ver la película. ¡Oh, sí! ¡No puedo esperar para llevarme estas palomitas! ¡Oh, rayos! Tenía muchas ganas de ver la película. ¡Oh, muy bien! Ahora veamos esa película otra vez. ¡Era buenísima! ¡Oh, diablos, chicos! ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que ver esa película. ¡Hay que hacerlo! Sí, no podemos ser los únicos que no vean esa película. ¡Somos los personajes! Excepto quizás tú, Yoshi. ¡Cállate! ¿Qué? Ya sabes qué. Las palomitas volaron por la ventana del auto en el camino. Solo son un montón de problemas. ¡Guau! No se preocupen. Ya sé qué hacer. Bien, aquí vamos. Muy bien. Muy bien. Estamos progresando. Gozando mis habilidades científicas. Muy bien. Y... Aquí vamos. Bien, chicos. Lo tengo. Nah. ¿Qué? ¿Qué tienes? La película. ¿Ven, chicos? Aquí lo tienen. Creo que es bastante bueno. Vamos, Junior. No podemos ver esto. Tenemos que ver la película real en un cine real. No, bien, genio. ¿Y cómo sugieres que hagamos eso? ¿Sugieres como que nos colemos al cine o algo así? Oye, esa no es una mala idea. ¿Por qué no pensamos en eso antes? Sí, podemos hacerlo. No tiene que vernos ese tipo. Esperen, no hablan en serio. ¿Sabes lo difícil que es escabullirse en un cine? No parece difícil. No había nadie allí realmente. Exacto, Luigi. Vamos, Junior. Será fácil. Easy peasy. Lemon squeezy. Iggy en bici. O algo así era. Muy bien. Entonces supongo que nos colearemos en el cine. ¡Vamos, chicos! Sí, vamos a ponernos en modo sigiloso. Refrescante. Vamos, chicos. ¡Rápido! Amo mi trabajo. Me tomo un descanso todo el tiempo. Soy un guardia de seguridad, pero nunca pasa nada. Muy bien. Hay que tener cuidado. ¿No es en serio? ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Pensé que no hicimos ruido! O sea, fueron silenciosos, pero tengo ojos, ¿saben? ¿Tienes ojos? Solo váyanse de mi cine. No, 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 no. Era una pregunta seria. Porque como tienes como un ojo por aquí y luego tienes como nada en el otro lado. Yo estaba preguntando en serio. Váyanse. Ah, ok. Creí que este plan era infalible. Yo no. Todos podían vernos. Ah, tipos como esos hacen que mi trabajo no sea fácil, pero... Como dije, no pasa nunca nada aquí, así que todo bien. Solo tengo que lidiar con algunas personas y luego una paga fácil. Ah, ¿qué hicimos mal ahora? Creo que no fuimos tan sigilosos. ¿Qué deberíamos haber hecho? ¿Fuimos sigilosos? Sí, ¿qué más se supone que...? ¡Ah! ¿Qué hacemos, chicos? ¡Pauser! ¡Tus pinchos están en mi cara! Ah, sí, lo siento. Siento como si un puerco spin me hubiera golpeado. ¡Qué diablos! ¿Saben? Ahora que lo pienso, recuerdo haber visto una puerta muy cerca de nuestra sala de cine. Ah, no es una mala idea, Mario. ¡Muéstranos la puerta! Muy bien, vengan conmigo. Bien, chicos, es nuestra oportunidad de entrar al cine sin que nos vean los empleados. No está conectado con la entrada principal, así que podemos entrar por aquí e ir directo a la sala 2 y ya estaremos allí y no tenemos que atravesar nada. No es una entrada trasera ni nada, está literalmente adelante. Sí, pero no quieren que entres por aquí, quieren que vayas por el frente y por eso esta entrada es secreta. Bien, chicos, entremos. Bien, chicos, la película de Mario está en la sala 2. Justo allí podremos llegar si tenemos cuidado. ¡Ahora vamos! Ok, ok. Esto es lo más cerca que hemos estado. ¡La sala está ahí! ¡Oh, sí! ¡Ya quiero ver esa película! ¡Ojalá yo aparezca! No contaría con eso. Es más probable que estén tus hermanos que tú. ¡Guau, Mario! ¡Eso fue tan fácil! ¡No puedo creer que entramos! Sí, pero hay un problema. En realidad no parece haber asientos, así que vamos a tener que apretarnos entre alguien. Sí, tienes razón en eso. Muy bien, busquemos. ¡Ahora! Lo siento, solo quiero ver la película. Perdón, lo siento, solo hagan espacio para la superestrella de la película. Disculpenme. ¿Y si el cine explotara con todos nosotros adentro? Ok. ¡No puedo hacer mi propio asiento! Solo tengo que mover a la gente o algo. Aquí vamos. ¡Pauser! ¡Cállate, harás que nos atrapen! ¡Ah, lo siento! Olvide lo que estamos haciendo. Papá, es lo único que hemos estado haciendo. ¿Cómo lo olvidas? O sea, solo hay una tarea. Solo tengo que hacer espacio aquí. Lo siento, chicos. Lo siento, soy un poco grande. Tal vez pueda hacerme un lugar encima de alguien. Aquí vamos, lindo y cómodo. ¿Sabes qué? Creo que voy a ver esta película. Yo también. Puede ser divertido. ¡Oh, no! ¡Está aquí adentro! ¡Ahora sí que estamos en problemas! Junior, lo arruinaste. ¿Por qué se sienta a mi lado? ¡Ah! Bien, hora de ver esta película. ¡Oh! ¡Un momento! ¿Cómo? ¡Ah, chicos, corran! ¡Ay, vamos! Creí que funcionaría. ¡Ah! Estábamos tan cerca. ¡Pero tan lejos! ¡Cállense! ¡Ay, esos tipos son tan molestos! ¿Sabes qué? Ya ni siquiera quiero ver esta película. ¿Sabes qué más creo que deberías dejar de hacer? ¿Qué? Ya lo sabes. ¿Por qué entró a la misma sala que nosotros? ¿Cuáles son las probabilidades? Está obsesionado con nosotros. Debes saber que somos los verdaderos Mario Bros. O sea, ¿por qué nos persigue tanto? Exacto. Había mucha gente viendo esa película. ¿Por qué nos molesta a nosotros? Bueno, dijo que la sala estaba llena. Pero ¿por qué solo nosotros? Y la sala ni siquiera parecía llena. Creo que nos está mintiendo. Ahora sé lo que es comer en Saksby's. Bueno, se me acabaron las ideas. ¿Alguien más pensó en algo? Yo no. Tampoco tengo nada. ¡Oh, Dios mío! Chicos, estoy en un momento ultra inteligente. Chicos, escúchenme. Va a ser una gran idea. Bien, ¿por qué no nos vestimos como trabajadores del cine? ¿Vestirnos como empleados? No es una idea tan mala. Sí, exacto. Haré las credenciales y podremos entrar. Genial, Bowser. Ve a hacer las credenciales. Muy bien. Voy a hacer las credenciales y el tipo no sospechará nada. Dios, la Fanta es tan buena. Esta es la tercera recarga de hoy. Esto es delicioso. Debo tomar las últimas gotas. Fue bueno. Síganme, compañeros de trabajo. ¿Qué diablos? Sí, señor. Voy a seguirte trabajando. Sí, señor. Yo trabajo aquí y por eso te sigo. Sí, sí. No puedo creer que realmente haya gente que no trabaje aquí. Es una locura. Trabajar aquí es genial y soy un empleado. Hola. Sus intentos anteriores fueron mejores que esto. ¿Qué quiere decir, señor? Somos empleados aquí. Ve nuestras credenciales. Exacto, señor. Puede ver las credenciales. Tienen puesta la misma ropa que antes. Todo lo que hicieron fue ponerse esas cosas y ni siquiera nos llamamos empleados. ¿Ah, no? Por Dios, dejen de colarse aquí. No van a entrar. Ya se los dije. Pero, señor, no vamos a irrumpir. Somos empleados aquí. Solo queremos trabajar. Luigi, ríndete. Ya nos descubrió. Chicos, no quiero prohibirles la entrada. Solo que no nos permiten dejar entrar a más personas. Y los asientos están llenos. Así que eso es todo lo que voy a decir. Bueno, creo que lo intentamos. Claramente no lo suficiente. Fue una idea tonta. Oye, sonaba mejor en mi cabeza. Esto es ridículo. Voy a rellenar mi fanta. Ah, ¿qué? ¿Les pusiste las credenciales empleado? Oye, no quería pensar en un montón de nombres nuevos. Ay, por Dios. No debimos escuchar tu idea. A la primera mitad sonaba bien. Sí, pero ¿viste lo que hizo la segunda mitad? Por eso no lo escuchamos. Oye, hice mi mejor esfuerzo. Todo el mundo está loco hoy en día. Todo el mundo siempre dice... Ah, 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 ah. Bowser, tú, ah, ah. Cállate. ¿Sí? Bueno, chicos, creo que tengo otra idea. ¿Por qué no intentamos ponernos disfraces? Como hacernos ver completamente diferentes. Por ejemplo, yo me comeré una flor de fuego y ustedes pueden hacer lo que quieran. Cambiarán su apariencia. No pensarán que somos los mismos. Podría buscar mis leyotas en algún lugar de mi armario. Si todo el mundo aquí puede encontrar un disfraz, eso sería perfecto. Hagámoslo. Sí, exacto. Bien todos, preparen sus disfraces. ¡Ah! ¡Quinta recarga terminada! ¡Ay, la fantasía irresistible! ¡Ah! ¡Ay, mi estómago va a explotar! ¿Ah? ¿Eh? ¡Ah! ¡Ah! Es gente que va a ver una película. Estoy pensando demasiado. No son esos tipos. ¿Sabes? No puedo evitar sentir que lucen familiares. Tengo que ir a investigarlo. Oigan, ustedes. ¿Ah? Sí, tú. ¿Qué película van a ver? ¡Ah! ¡Ah! ¿Es... Spider-Man 2? ¿Spider-Man 2? ¡Luichi! Ah, ¿Spider-Man 2? Me gusta esa película. Bien, diviértanse. No sabía que la estrenaban. Ah, ah, sí. De nada. Disfrutaremos nuestro Spider-Man 2, supongo. Sí, da igual. Diviértanse. Al fin, un buen descanso Por fin otros clientes, además de esos molestos, chicos No puedo creer que funcionó Te lo dije, soy bueno en estas cosas Tienes que confiar más en mí No, no creo que deba empezar a confiar más en ti Como sea, Luigi, entremos a la película Bien, chicos, podría ser nuestra oportunidad de ver esta película Muy bien, hora de buscar mi lugar Gracias, chicos, por guardarme ¡Ay, qué emoción! Voy a ver esta película Bien, déjame recuperar mi lugar ¿Ya empezó la película? Ah, no, estábamos en medio de los trailers cuando nos interrumpieron No, bueno, lo siento, lo siento Espera, ¿no nos perdimos nada? ¡Ah, genial! Bien, déjame... ¿Dónde era mi lugar? Creo que estaba en el medio de aquí Ya me conoces, tengo que recuperar mi lugar Muévete del medio Aquí vamos No me importa si realmente ya no tienes lugar Este es mi lugar ahora ¿Realmente tenían que quemar toda su piel solo para entrar en esta película? Sí, es lo último que esperarían que hiciéramos Sí, quemar toda tu piel solo para entrar en una película es el encubrimiento perfecto Mmm, tal vez tengan razón Bien, voy a recuperar mi lugar Aquí vamos Bien, chicos, relájense y disfruten Un momento ¿Spider-Man 2? ¿Qué? Cuando encuentre a esos tipos Están sentados en los mismos lugares Ya sé exactamente quiénes son ¡Fuera! Señor, me gustaría una explicación muy detallada Sobre por qué quemaría toda mi piel solo para ver esta pequeña película ¡Fuera! ¡Fuera de la película! ¿Creen que estoy en esta película? ¡Maldita sea! ¡Salgan! ¿Qué parte no entienden? ¡Fuera! ¡Ya! Creo que deberíamos salir antes de que nos prohíba volver Vamos, ¿qué otra idea se supone que funcione? Sí, esta fue nuestra mejor idea Sin embargo, no está a la altura de la expectativa de la realidad ¡Qué bellas palabras, Bowser! ¡Claro que no! ¡Ay! ¿Les dejé ver la mitad de la película? ¡Ay! Debería haber sospechado desde el principio ¡Ay! Eso es tanto dinero desperdiciado ¡Van a despedirme! ¡Ay! Vimos la mitad de la película y nos echaron ¡Ahora nunca sabremos cómo termina! ¿Por qué seguimos volviendo a casa? ¿Podríamos quedarnos en el cine o algo así? Porque Yoshi, esta es nuestra cama para pensar Nos sentamos aquí y pensamos y pensamos O sea, yo no pienso, pero pensamos ¿Por qué mejor no atacamos al tipo y entramos? Junior, eso nunca funcionará, es estúpido Él solo nos echará Sí, pero podremos ver unos segundos más ¡Allí se fue la novena! ¡Ay! Esa fanta es tan buena Mi estómago está tan lleno Ay, cuando llegue a ese baño será como SeaWorld ¡Vamos, chicos! ¡Podemos llegar! ¡Oh, por Dios! ¡Ya quiero ver esa película! ¡La escena del piano es mi favorita! Bueno, si hubiera una escena conmigo Entonces esa sería la mejor parte O sea, no había una especie de parte donde... ¿Sabes qué? Da igual, solo entremos a ver la película ¿Qué diablos? Ahora son criminales Bien, chicos Veamos cuánto más podemos ver antes de que nos atrapen Sí, buena idea Bien, veamos cuánto podemos ver Oh, guardaron mi lugar Muchas gracias No teníamos otra opción Bien, aquí vamos Recuperé mi lugar Muy bien ¿Qué me perdí? Bueno, van a perderse todos Salgan todos de aquí No deberían estar en esta película Sobre todo después de lo que acaban de hacer Oh, vamos No fueron ni 10 segundos ¿No podías habernos dado 10 segundos más? Bien, les daré unos segundos más ¡Listo, fuera! Ah, eso fue muy amable Gracias ¿No puedes darnos como una hora o algo así? Ay, no quiero que me hagan eso Bien, chicos Ya vámonos No, yo me quedaré y veré la película Oh, Dios mío ¿De qué estás hecho? Estoy hecho de piel y huesos ¡Vete! ¿Por qué seguimos intentándolo? Oye, tienes que levantar el ánimo Tienes que ponerte de pie Y con la cabeza en alto Y debes... Tienes que representar tus... Lo que defiendes y tus amigos ¿De qué es esa referencia? Ah, no lo sé Creo que lo vi en Top Gun o algo así Claro que no Soy un gusanito Soy un gusanito Un gusano... Ah, lo siento, chicos Tenía que sacarlo del sistema Tal vez deberíamos hacer eso Entrar como lombrices No sé quién tiene las peores ideas ¿Tú o Bowser? ¿Por qué no compramos uno de esos cubos de palomitas Y luego nos escondemos debajo Y, ya saben, nos arrastramos por el suelo? Ah, esa no es la peor idea que has tenido Si el empleado fuera totalmente estúpido Aunque lo es un poco Ah, creo que deberíamos intentarlo ¡No, por fin te gustó mi idea! No sé si funcionará Pero vale la pena intentarlo No tenemos nada más ¡Sí! Ah, la decimoprimer Fanta Es suficiente para no seguir pensando en eso Ah, sé que es un poco raro Pero, no sé Me encanta la Fanta ¡Moviendonos por el suelo! ¡Tatatatatá! ¡Ya basta! ¡Nos van a atrapar! Ah, sí, lo siento Y vamos ¿Por qué hiciste eso? Ah, solo quería acomodarme, perdón ¿Qué diablos? ¿Qué es eso? Ah, genial Ahora estamos todos apretados ¿Alguien dejó unas palomitas aquí? O sea, hay palomitas allí debajo Así que debe haber más palomitas aquí Quiero comer algunas ¿Qué? Esto no es geométricamente posible Chicos, creo que deberíamos irnos Sí, de acuerdo Se va a enterar de nuestros superpoderes ¿Qué superpoderes? Solo entramos allí No sé cómo lo hicimos Especialmente con papá No, sí, Junior Porque tú eres tan chiquito ¿Cómo entr... ¿Cómo entraron? ¿Sabes cuántos cálculos tuvimos que hacer Para averiguar cómo encajar de alguna manera Todos en ese cubo Y por algún motivo igual no funcionó Lo siento, Mario Pensé que era una buena idea No, no es eso, Bowser Tu idea era bastante buena Solo que este empleado es tan molesto ¿Por qué no nos deja en paz? ¿Qué hacemos ahora? ¿Por qué no intentas usar un mini champiñón O algo así? Bien, Mario, toma Bien Bien Estoy bien así Pero, ¿cómo voy a meterlos a ustedes? Mario, solo estamos probando Para ver si pueden verte Si puedes entrar Conseguiremos mini champiñones Y entraremos Podría funcionar Inteligente ¡No! ¿Qué diablos? Vamos, ¿cómo? Bueno chicos, creo que eso es todo Nos quedamos sin película de Super Mario Y lo intentamos todo ¿Cómo no entrar en nuestra propia película? Supongo que estamos sufriendo por el éxito O sea, somos tan populares Que todos los cines están agotados Y ahora ni siquiera podemos entrar Sí, y McDonald's ya ni siquiera tiene cuartos de libras Siguen diciendo que están agotados Papá, ni siquiera fuimos a McDonald's Sí, pero probablemente estén agotados No lo sé, hoy todo está mal Realmente pensé que esta era nuestra chance de vernos en la pantalla grande Espera un minuto Acabo de darme cuenta ¿Qué cosa? Somos los de la película Somos las superestrellas Así que en todo caso Deberíamos ser nosotros quienes puedan ver la película Sí, ya dijimos eso antes Exacto, pero ¿saben? Somos los de la película Incluso si el tipo ese no quiere creerlo Así que creo que deberíamos llamar a Nintendo Y ver qué podemos hacer al respecto ¿Por qué no intentamos eso antes? Podríamos haber hablado con Nintendo Es raro que no nos hayan invitado al estreno Sí, o darnos entradas exclusivas No sé por qué no nos dieron nada Sí, Nintendo siempre es un tonto Está decidido Vamos a llamar a Nintendo Y meternos en esa película Les guste o no ¿Mi teléfono? ¿Cómo sonó mi teléfono? No tengo amigos Hola, ¿seguro que querías llamarme? No tengo a nadie en mis contactos Debes tener el número equivocado Quiero que me escuches Porque solo te voy a decir esto una vez No vas a negarles a mis empleados El acceso a su propia película ¿Sus empleados? No sé quién es usted Qué extraña broma telefónica ¿Por qué me haces una broma? ¿No crees que te saldrás con la tuya Fingiendo que es el número equivocado? Sé quién eres Trabajas en AMC Y les dijiste a mis empleados Que no pueden ver la película Que ellos mismos protagonizaron ¿Quién te crees que eres? ¿Qué? Esos no eran los tipos reales Pensé que esos eran como Rezagados de Halloween o algo Pensé que solo se estaban vistiendo Para la ocasión No que en realidad fueran ellos No tiene ningún sentido Me llamaron diciéndome Que los echaste Pero vas a dejar que vean esa película O puedes despedirte De tu 9.75 por hora ¿Qué? ¿En serio eres un ejecutivo de Nintendo? Oye, soy un gran fan Eso no funcionará conmigo Llévalos a ver esa película O verás ¿Entendido? Ah, sí señor Haré lo que diga Bien Adiós Adiós Oh por Dios Acabo de hablar con Nintendo Aunque estuvieran enojados conmigo Es atención igual Cualquier atención es atención Hola chicos ¿Hay algo que puede hacer por ustedes? Bien ¿Qué tienes para nosotros? Cinco entradas para la película de Mario Así está mejor ¿Y cuándo es la función? 3.45 ¿Y qué hora es ahora mismo? 3.41 Todavía tienen unos minutos para ver algunos trailers O podríamos entrar allí ahora mismo y saltarnos los trailers y pasar directamente a la película Si eso es lo que quieren, no me delaten, no sean soplones por favor Ah, no lo haremos, no Mientras podamos ver nuestra película Sí, sí, por supuesto, por aquí Está justo aquí, en la sala 2 Vamos, vengan Ah, sí, ya lo sabíamos por todos nuestros intentos Bien chicos, esta vez veremos la película No, por Dios, al fin Espero que podamos ver el final Yo leí en línea que al final de la película Mario... De nada, lo salvé de los spoilers Vamos, entremos Oh, genial La sala está vacía Oh, perfecto Ah, genial Supongo que será fácil encontrar lugares Luigi, es bastante obvio Todos los asientos están libres Sí, exacto Me voy a sentar justo a tu lado Y yo me sentaré aquí Justo a tu lado, Luigi Mmm, yo me sentaré aquí Ah, ¿por qué? No lo sé, me gusta ver películas solo ¡Ja, ja, perdedor! Yo me sentaré junto a los demás Ah, solo yo y mis amigos ¡Vamos, hervasta! Ah, espero que disfruten de la sala vacía Tuve que echar a todos los demás Solo para poder conseguir una para ustedes Se suponía que iba a haber una función ahora Y la hay, pero... Ya saben, eche a todos por ustedes Espero que lo disfruten Muy bien ¡Oh, aquí vamos, chicos! ¡La película está empezando! Bien, chicos Relájense y prepárense Bien, chicos ¿Qué piensan de la película? Oh, estuvo tan genial Sobre todo la escena post-creditos Sí, pero solo... No hables de eso Ya sabes Me gustó la parte al final donde... Amigo, basta Como sea Vamos a casa, chicos Hola, chicos Espero que lo hayan pasado espectacular viendo la película ¿Qué opinan? Asegúrense de dejar una reseña de este cine Cinco de estrellas O diez de diez Porque, saben, intenté que fuera la mejor experiencia posible ¿Qué? ¡Ah, Luigi! ¿Qué? Tenía hambre Ah, ah, sí Me doy cuenta Deberíamos ir a casa antes de que nos arresten Creo que ya deberíamos haber sido arrestados por todo lo que hicimos Pero, vámonos a casa Oh, viejo ¡Qué experiencia! Me encantó esa película Muy bien, Luigi ¿Tienes lista tu reseña? Oh, por supuesto que sí, Mario Muy bien La película de Super Mario Bros Nueve de diez ¿Nueve de diez? ¿Qué? ¿Pensé que habíamos acordado en el auto Que era un diez de diez? No hubo suficiente, Luigi ¿Dónde estaba el otro Luigi? Sí, Luigi estaba en la película ¿Pero por qué estaba captivo todo el tiempo? Necesitamos más tiempo de Luigi Porque no había más de mí